En hoy mismo estamos de su lado Pobladores de la colonia gracias a Dios en San Pedro Sula piden a las autoridades no se olviden de su comunidad que se vuelve vulnerable durante la temporada de lluvias Ahorita las aguas lluvias porque esa gran polvazón no los deja estar todos los días yendo los tragantes, miren los tragantes llenos de lodo, todo está desordenado, no hay orden Agregan que a la colonia gracias a Dios es donde llega la basura de las aldeas que se ubican en la parte alta de la montaña, por lo que urgen de un sistema que canalice el agua lluvia Entonces se quitaría ese problema de regar basura, piedras y madera para abajo, si, entonces eso es lo que más urge, es hacer un quinel grande adecuado pues para medir la fuerza de las aguas que vienen de la montaña Además solicitan se haga la ampliación de este puente que conecta la colonia Juan Lindo con la colonia gracias a Dios Es necesidad que lo amplíen pues porque aquí se congestiona de vehículos, como les repito, puede ocasionar accidentes, va Puede ocasionar accidentes, entonces algo que lamentar, entonces le pedimos al Calidonio pues que mire pues esta colonia Ahora esperan que las autoridades escuchen las necesidades de la comunidad y tomen acciones inmediatas Liliana Melgar, Noticieros hoy mismo Un foco de contaminación alertan vecinos de la colonia Loarque en esta capital debido a la acumulación de basura en las alcantarillas La gente chancha que no busca un basurero ¿Qué podría exigir usted? Que busquen una bolsa para botar toda esa basura, que por eso se undan todas las calles A la alcaldía que ponga las pilas y que mande una cuadrilla a limpiarlo Porque con esta cuestión no nos puede dar la enfermedad del zancudo que está saliendo ahorita Los vecinos hacen un llamado a la población Más sanidad y que seamos más educados al momento de botar la basura Que busquemos los contenedores de reciclaje Y que pues si hay reciclaje de latas, tanto de plásticos y de vidrios Que seamos honestos con nosotros mismos y aprendamos a ser buenos hondureños Vecinos de este sector esperan el apoyo de las autoridades Y más aún crear conciencia en la población en mantener un mayor control de la basura Gabriela Castillo, Noticieros hoy mismo En hoy mismo estamos de su lado ¡Gracias!